Ahora llega la asistente del día. Señora Preste, muchísima atención. Es que nosotros no le damos la verdadera importancia que tienen. Nuestros dientes tienen una función realmente irreemplazable. Si crecen chuecos o sobrepuestos, pueden causar que nos avergoncemos y tengamos a veces que cubrirnos la boca para hablar o sonreír. Pero ese no es el verdadero problema. También tendríamos problemas de alimentación. Vamos a ver. ¡Dientes en problemas! Amigos, y para hablar de esto, contamos con la presencia de un médico odontólogo de Molar 32, el doctor Héctor Toledo. ¡Adelante! Hola, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy amable. Bienvenido. Acompáñenle un ratito por acá, por favor, doctor, porque tenemos... ¿Qué tan importantes son los dientes para la función digestiva, doctor? Los dientes son demasiado importantes. La alimentación comienza por la boca. Es la primera línea por donde van a ingresar los alimentos. Primera función de los dientes. La función, vamos a poner acá, digestiva. Ayudan a que el estómago no se sobrecargue de esfuerzo porque ya vienen triturados los alimentos. Uno tiene que triturar los alimentos para poder digerirlos. Si uno no los tritura, el alimento va a entrar prácticamente entero. Cuando no existen buenos dientes, por ejemplo, se puede tener una mala configuración de la cara, ¿no es cierto? Exacto. Entonces tenemos una regular expresión facial. Y además, eso comienza con cosas así, ¿no? Sí, risa. La risa así porque hay pérdida de piezas dentarias. Eso es lo que es. Entonces vamos a considerar esto también como una cuestión estética. ¿De acuerdo? Estética, sí. Estética. Perfecto. Ahora, no solamente ahí queda la cosa, porque también tiene una función en la fonación. Miren cómo estamos hablando. Fonación. Y para poder tener una buena vocalización se necesita de los dientes, ¿no es cierto? Acá tenemos solamente cuatro de las múltiples funciones que tienen los dientes. Y ahora vamos a hablar de tres problemas específicos. ¿Le parece, doctor? Nos acogamos para acá. Un momentito. Vamos a ver el primer problema de nuestros dientes. Lo tenemos acá. Adelante, señor director. Problemas dental. Sonrisa de encías. La verdad que el título a mí me sorprendió y usted nos va a ayudar a explicar de qué se trata esto. Esto es muy, muy frecuente, más de lo que uno se pueda imaginar. Cuando uno sonríe, lo que uno quiere ver es los dientes. Pero, generalmente, últimamente los pacientes cuando sonríen se ven una franja de encías bastante grandes y prácticamente no muestran los dientes, como es en este caso de aquí, donde muestra mucha encía. En casos bastante complicados, bastante severos, donde se ve demasiada encía, es un tratamiento un poquito más fuerte, que es con cirugía ortognática, que lo realiza el maxilofacial. El cirujano maxilofacial. Perfecto, tenemos soluciones ahí. Vamos a ver el segundo problema de los dientes. Adelante. Mordida cruzada. Hemos visto mordida de encías y ahora mordida cruzada. Tengo entendido, además, que tratar de solucionar esto es absolutamente traumático. Muy fuerte, porque hay que hacer cortes a este nivel y la mandíbula retrocederá. Procratismo, cosas tremendas que a la larga son mucho más complicadas que tratar los dientes de a poquitos desde la infancia, ¿no? Exacto, y eso es lo que da pena, que cuando lo tratan de niños, la solución es muy sencilla. Muy sencilla. De acuerdo, ojo, otro consejo muy práctico para ustedes. Vamos a ver el tercer problema de nuestros dientes. Adelante. Dientes chuecos, muy frecuente. Los dientes desalineados, como no entran en el maxilar, se quieren acomodar uno al costado de otro y se comienzan a empujar. Si los dientes no están alineados, están en esta posición, sobre todo en esta zona, va a ser muy difícil que el cepillo entre, que el hilo dental entre y va a formar sarro. Claro, acá se mete comida y es más difícil de sacarla. Tenemos otra foto, me dice Producción, vamos a mirar. Ajá, acá también. Allá ni siquiera se contactan los dientes, ¿no es cierto? Exacto. Esto es, y sobre todo en la parte inferior, señora, cuando vea a su hijo, lo más importante, mírele abajo en la parte de adentro. Es la zona que generalmente acumulan demasiado sarro los pacientes que tienen los dientes chuequitos. De acuerdo. ¿Hasta cuándo esperamos? ¿Por qué vamos a esperar? Lógico. Ahora nos acompaña Armandina de Chorrillos, nuestra paciente y asistente del día. Vamos a verla. Señora, bienvenida, venga por acá, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola, señora, ¿qué tal? Doctor, qué bien. Señora, sé que usted ha tenido bastantes problemas con su dentadura, pase por acá. Ha tenido bastantes problemas con su dentadura y realmente le ha costado muchísimo trabajo poder manejar una buena sonrisa, ¿no es cierto? Eso sí. ¿Podría pasar acá? A ver, un segundo. Póngase acá para ver cuál ha sido el trabajo y qué es lo que vamos a hacer. Descubra junto a nuestra asistente. Actualmente contamos con materiales que son altamente estéticos. Señora, sus raíces las podemos salvar. Gracias. Gracias. La señora es su paciente y quiero que nos comente un poquito cómo llegó, qué es lo que se ha hecho con ella en todo este momento. Cuando la analizamos, usted la va a poder observar acá, tenía sonrisa metálica, coronas metálicas, dientes amarillos, gingivitis, que bueno, la hemos ido tratando la gingivitis. Entonces, lo que hicimos, estos dientes se apoyaban, vamos a retirarle aquí, estas son coronas que se apoyan en dientes que están bastante dañados, que lo hemos ido desinfectando, los hemos ido puliendo. Tratando uno por uno. Exacto, le hemos hecho tratamientos de endodoncia, como le llaman los famosos root canal, hemos reconstruido, hemos salvado las raíces, señor. Señora, sus raíces las podemos salvar. Hemos desinfectado, hay ausencia de piezas, pero estos pedazos de dientes, las raíces de dientes nos van a ayudar de una manera. Están adecuadas porque con eso se pueden fijar, ¿no? Y actualmente contamos con materiales que son altamente estéticos, literalmente su autoestima va a cambiar por completo con la nueva dentadura que va a tener sin metal. Le hemos hecho un diseño de sonrisa a la señora, ha pasado por un tratamiento... de encías. Vamos a colocarle esta luz. Doctor, por favor, me ayuda a colocarse los lentecitos espacios para usted, porque yo tengo acá el protector. Ah, ok, muy bien. Para usted, doctor, vamos a ponerle esta luz que va a hacer que me ayude... Hace la luz, cataliza, hace que se apure todo el proceso de seco, de secado, ¿no? Exacto. Entonces, señora, cierren sus ojitas, por favor. Comenzamos a secar. Muy bien, señora. Estamos seguros que, señora, está espectacular. La verdad es que la señora va a poder ver sus dientes. Por primera vez, por primera vez, esta es la primera vez que la señora Armandina, después de muchísimo tiempo, va a verse con dientes. Siéntese un poquito, por favor. Siéntese un poquito. ¿Está lista, señora? Agarre usted su espejito y a la una, a las dos y a las tres. Mírese usted. Doctor, tenemos acá... Miren, miren ustedes la foto de antes. Y mire, Armandina, cómo está su sonrisa ahora. Antes y después. Pero la idea, amigos, no es llegar a eso. No queremos que se tenga que llegar a eso. Hay que tratar los dientes mucho antes que lleguen a esta condición. Perfecto. Vamos, acompáñenme por acá porque tenemos estas soluciones. Y, amigos, las soluciones están al alcance de todos en realidad ahora, ¿no es cierto? Porque esto es algo que es necesario. No es solamente estético. A eso vamos. Queremos saber que esto no es. Vamos a mirar. El primer consejo que tenemos y lo tenemos acá. Estos son los brackets. Si usted, de repente, es una señora que tiene 40, 50 años y que dice, no, me va a doler, probablemente la primera semana fastidie un poquito, pero... Pero después es totalmente tolerable, ¿no es cierto? Los beneficios. Los beneficios son increíbles. Increíbles. Efectivamente. Y desde para comer hasta para verse mejor. Luego tenemos acá una segunda alternativa. Por ejemplo, estas son las famosas liguitas. Las liguitas, después que uno empieza con el tratamiento de brackets, en la parte final, comenzamos a colocar unas ligas para afinar el tratamiento y que los dientes comiencen a encajar unos encima de otros. Porque con los brackets, primero alineamos y con las ligas comenzamos a darle... Lo fino, lo fino. Perfecto. Lo tenemos clarísimo. Y después, seguimos con el mismo tratamiento, pero ahora contamos con esto. El paladar. Estos son los famosos paladares que a muchos a veces les incomodan, incluso les dan náuseas, pero es muy importante y sobre todo lo realizamos en jóvenes, porque estos tipos de paladares ayudan mucho a corregir las mordidas de manera precoz, de manera temprana. Antes de llegar a cualquier tipo de cirugía, ortodoncia, o sea, ortodoncia maxilofacial, que es muy, muy dolorosa y larga y muy fuerte. Es muy fuerte. O también se usa después del tratamiento de los brackets para que sus dientes no vuelvan a su sitio, porque no hay que quitar los brackets y se acabó, chao, no lo veo nunca más. No, se usa este aparatito y esto lo va a mantener en su sitio. Perfecto. Doctor, doctor Toledo, estamos muy, muy agradecidos que haya podido venir, porque la verdad nos ha alegrado. Gracias a usted. Por usted, señora, también y por nosotros. Usted cuide sus dientes desde pronto, desde temprano, mientras más joven mejor. Mil gracias. Regresamos enseguida.